Es un parque temático muy entretenido. Miren, aquí estoy con Super Magneto y aquí con la Mujer Tornado. En esta otra... ¡Oh! Oigan, ¿quién está lanzando cosas? Disculpen, voy por más refrescos. ¡Sandra! Caso a la vista. Llamó a un tipo muy gruñón. Algo le sucedió a una tal Blanca Nieves. Claro, Foo. El cuento de Blanca Nieves y los siete enanitos. ¿No lo recuerdas? Una princesa. Siete enanitos. Un espejo mágico. Y una madrastra. Una bruja que es muy engreída e intenta acabar con Blanca Nieves con una manzana envenenada. Foo, no hagamos esperar a una princesa. ¡Rápido, al túnel del caos! ¡Foo! ¡Leroo! ¡Ay! ¡A esto llaman un buen servicio! ¡Desaparece Blanca Nieves y la detective llega tarde! Buenos días. Tenga usted, señor. Un poco de calma, por favor. Disculpen. ¿Blanca Nieves vivía aquí con ustedes? Así es. Escapó de su madrastra y se refugió en nuestra casa. Pero ella no ha desaparecido. Mire esto, detective. ¿Ah? Aquí la tiene, detective. Remite el Real Colegio de Princesas. Camino de la Colina Dorada. Veamos. ¡Cuidado! ¡Es una carta mágica! ¡Que no escape! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Quédate quieta, quieta! ¡Por las barbas de mi abuelo! Aquí en la carta hay restos de magia oscura. Esto es obra de una bruja. ¡Oh, no! ¡La madrastra! Amigos, ese colegio es una trampa y la madrastra está detrás. Mi ayudante y yo iremos allí y rescataremos a Blanca Nieves. ¡Cuenten con nosotros! Un colegio para princesas. Por fin empezamos bien. Nada de ogros, monstruos, criaturas horripilantes. Solo jovencitas estudiosas. Un tierno y dulce elfo. ¡Qué rico aperitivo! Julius, suéltalo. Conoces las normas. Nada de comer estando de servicio. Su otra cabeza tiene razón. Lo siento. No es día de visitas. Lárguense ahora mismo. Portero, quiero que modere su lenguaje conmigo. Está hablando con la princesa Sandra y he venido para inscribirme. Supongo que admitirán mascotas reales. Sandra, este formulario es para roedores. Es humillante. Silencio. Cuando terminen de llenar la inscripción, podrán ir al patio con las demás princesas y sus mascotas, incluso con las que hablan. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡La bella durmiente! ¡La princesa Florenia con su príncipe encantado! ¡Por las bardas de mi abuelo! ¡Todas las princesas de los cuentos están aquí! ¡Fo! ¡Esto va en serio! ¡No solo Blancanieves está en peligro! ¡Todas las princesas han sido convocadas aquí por la madrastra! ¡Seguro que está planeando algo terrible! ¿Querrá enseñarles maquillaje y peluquería a todas? ¡Qué malvada! ¡Me temo que es algo mucho peor! ¡Fo! ¡Hay que encontrar a la madrastra y neutralizar sus planes sean cuales sean! Pero recuerda el cuento. Es una bruja capaz de cambiar de aspecto a voluntad. Cualquier alumna, profesor, mascota o lo que sea puede ser la madrastra. ¡Pero entonces, Sandra! ¿Cómo elfo sabemos quién es? Con GDB. Gomitas descubre brujas. Una genial invención de mi abuelo. Si una bruja prueba una, le sale humo por las orejas. ¿Puedo? ¡Gracias! ¡Están buenísimas! ¡Horror! ¿Y ahora qué hacemos? ¡A comer! ¡Hora de comer! Hoy es jueves y toca sopa. Gracias por la información. Eh, amiga, ¿sabes dónde están las cocinas? ¡Ella es la bruja! ¡Mírala, Sandra! ¡No hay ninguna duda! ¡Shh! A veces las apariencias engañan. ¡Fo! Todo el colegio comerá de esa sopa. Yo levantaré la tapa y tú echarás una GDB en la olla. ¿Entendido? ¡No sabes que está prohibido entrar en la cocina, especialmente a las mascotas? ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Somos nuevos y nos perdimos! ¡Oh! ¡Gomitas! ¡Me encantan! ¡Muy buena! ¡Sí, señor! ¡Muy buena! ¡Y ahora largo de aquí! Y dime, novata, ¿de qué reino se supone que eres princesa con esa vestimenta? No me llamo novata. Mi nombre es Sandra y soy la princesa de Oquiaverde. ¿No pruebas la sopa? Bueno, yo solo como crema de guisantes. ¡Y esto no lo creerás! ¿Por qué ella duerme sobre...? ¡23 colchones! ¡Lo sé! ¡Encantada! Yo soy Blancanieves. ¡Oh, la sopa está deliciosa! Sandra, algo debió fallar. Nadie echa humo por las orejas. Oye, ¿tu mascota está loca o qué? ¡Un momento! ¿Quién se sienta ahí? ¡La directora! Pero ninguna de nosotras la ha visto jamás. Se pasa el día en su torre, vigilándonos. Solo sale de 6 a 7 para reunirse con los profesores. ¡Oh! ¡Hay un pelo en mi sopa! Sandra, si nos atrapan, nos interrogarán, nos expulsarán y llamarán a nuestros padres. ¡Fo, concéntrate! Solo tenemos una hora para averiguar si la directora del colegio es la madrastra y cuáles son sus planes. ¡Por todos los elfos! ¿Qué es eso? Esto no se ve nada bien. ¡Hagamos la prueba! ¡Espejito, espejito, espejito mágico! ¡Es el espejo de la madrastra! ¡Espejito mágico! ¿Tú que siempre dices la verdad? ¡Contesta, por favor! ¿Por qué tu ama tiene reunidas aquí a todas las princesas? Mi A. Quiere ser eternamente la más bella de todas. Ninguna puede hacerle sombra. Por eso, intentó acabar con Blanca Nieves y por lo mismo hoy, durante la cena, entregará a cada princesa una manzana envenenada. ¡Por las barbas de mi abuelo! ¡Tenemos que impedirlo! ¿Dónde están esas manzanas? En su laboratorio secreto. Busca el libro eternamente bella y jálalo. ¿Es que tende que decirlo todo? ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Fo! ¡Destruyamos las manzanas! ¡Son unos inútiles! Debieron haberme informado inmediatamente sobre la entrada de la nueva alumna. ¡Directora! ¡Nosotros no queríamos molestarla! ¡Lo siento! ¡Ya basta! Siempre consulto sus antecedentes con mi espejo. ¿Dónde tinieblas está mi espejo? Gracias por adelantarme el trabajo. No sé quiénes son y qué pretenden, pero pagarán caro este atrevimiento. ¡Los convertiré en lombrices para el resto de sus vidas! ¡Directora! ¡Directora! ¿Puedo comérmelos? Por favor. De acuerdo, pero no ensucies demasiado. Bon apetit. Y ahora discúlpenme. Debo llevar el postre a mis alumnas. ¡Cambio de menú! Hoy manzanas de postre. ¿Entendido? Más, más cebollas. Muchas cebollas. ¡Ya basta de cebollas, Julius! No me digas que le vas a hacer caso. Siempre está igual. Yo no sé cómo lo soportan. Julius, ¿no me oíste? César, a mí me gusta la cebolla y tú no mandas. Bien. Cállate tú. Cállate. Cállate tú. Cállate, Miguel. No, cállate tú. Cállate. Cállate. No, no, tú cállate. No me pegues tú a mí. Me pegaste, Julius. ¡Suéltame! ¡Suéltame, Julius! ¡Suéltame, Julius! ¡Ahora tú suéltame! ¡No! ¡Es culpa tuya, no! ¡Es culpa tuya! ¡Es culpa tuya! ¡Sí, es culpa tuya! Y esta manzana elegida por la directora personalmente es para ti, Blanca Nieves. ¡No! ¡No coman las manzanas! ¡Están envenenadas! ¡Oh! ¡No les hagan caso! Yo soy su directora. ¡Muerdan esas dulces, frescas y sabrosas manzanas que las harán aún más bellas! ¡Sandra tiene razón! ¡Ella es mi madrastra! ¡Y ya intentó matarme una vez! ¡No las coman! ¡Eres el único que sabe volar! ¡Necesito que atraigas la atención del monstruo! ¡Sandra! ¡También se tejen! ¡Si quieres le puedo hacer un gorrito! ¡Ya lo sabes! ¡Pasa la voz! ¡Rápida! ¡Pasa la voz! ¡Ya lo sabes! ¡Ahora es mi madre! ¡Ahora es mi jardín! ¡Pasa la voz! ¡A la una! ¡¿A las dos! ¡A las tres! ¡A laWelcome! Muy bien hecho Se los digo en serio Detective, mascota verde, son lo máximo Gracias detective, tú y tu mascota verde nos han salvado De verdad, muchísimas gracias por lo que hiciste Atención, miren hacia acá Y digan, papá ¡Fascinante! Esta foto es increíble Sandra, ¿qué parque temático es este?